A las 11 de la noche del día 16 de agosto, un trailer de la empresa de transportes de cargas Yabel S.A. de placa WP9803, que transportaba papel higiénico y se dirigía hacia Huacho, fue asaltado en un grifo ubicado en el kilómetro 94 de la Panamericana Norte, por tres sujetos A mano armada, que redujeron al chofer Víctor Ticona, de 50 años, llevando esta unidad hasta el kilómetro 96, amarrando al chofer, dejándolo en esa zona. Los delincuentes no se percataron del monitor satelital del trailer, y sin darse cuenta presionaron este botón. Al observar la mercadería y notar su error, decidieron darse a la fuga, abandonando el trailer y al chofer. El trailer fue recuperado a las 3 de la mañana por la Policía Nacional de Perú, y llevado a la comisaría de Chancay. El chofer presentaba leves heridas en el rostro. Horas después, se presentaron los representantes de la empresa. Yanec Guerra, representante de esta empresa, llegó a Chancay, y después de algunos trámites, procedieron a retirar el trailer de nuestro distrito. Antes de esto, en breves declaraciones, solicitó a la Policía Nacional de Perú, brindar mayor seguridad a los transportistas, sobre todo en los grifos. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos sido interceptados en la altura de acá por el Guaral, pero la mercadería ha sido recuperada, y el camión también, a través del GPS, ¿no? Que se ha podido monitorear. ¿Cómo se denomina la empresa? La empresa es Transportes de Carga y Abel. Bueno, tenemos ahí el monitoreo satelital, que ha sido recuperado, ¿no? ¿El chofer está bien todo? ¿No hay ningún problema de heridos? El chofer se encuentra bien, en buen estado. La mercadería también, como ustedes lo ven, está todo el camión completo, ¿no? ¿Fue interceptado por cuántos sujetos? Por tres sujetos a mano armada. ¿A mano armada? Sí. ¿Y huyeron ellos? Sí, han escapado, ¿no? Al chofer lo tuvieron en los matorrales, y bueno, los delincuentes presionaron el botón de pánico sin darse cuenta, ¿no? Y es así donde a nosotros, a la empresa, nos reportan de que tenemos un secuestro del camión, ¿no? Bien, entonces ya la policía le ha dado la orden para que puedan llevarse el camión. Exacto, el vehículo ya está ya con orden para que ya pueda salir ya. ¿Algún pedido a las autoridades, quizás, ustedes como empresarios? Mayor resguardo a todos los camiones, y bueno, en los grifos donde duermen, que tenga mayor seguridad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.